de esta pareja es arrepiéndete arrepiéndete tú somos pareja no 50 y 50 50 y 50 50 y 50 cambia solo dios no puede cambiar solo dios no puede cambiar no hay nadie más que nos puede tan guapo de tan bonito como así como así que es el amor es uno solo no importa y de cuándo de seis meses atrás como así bueno y como si te cuenta de tu pequeño de pequeños pero tú no le echó a tu papá así que el tiempo leí de tu papá hace claro porque ya me sentí seguro de andar con él y tu familia sabe la familia sabe desde los dieciséis años porque porque yo ya le dije me dijo que igual ella no importaba lo que igual le dice que ya lo sabía por mi forma de actuar o con mis amigos como me comportaba así porque a veces nos abrazamos no son críticos hay personas que no voy a una persona que nos critican y más a mis amigos y mami más la irinaza un pilar en nuestra relación porque está siempre en todo lugar en todo lugar en todo el lugar en la calle en la calle en la calle somos bailarines a ver bailarines un poquito bailarines las que nos encarga de encontrarnos contratos como quinceañera como presentación de eventos Entonces bailamos lo que nos piden, si es evangélico, bailamos evangélico, si es fuerte, bailamos fuerte, si es una quinceañera, pero bueno. Ah, si es la movida, si es. Mira aquí te pongo una música para que él más que se haga. Pero música ¿quién?